Hey que tal chavales, espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo de duplicar solo sin ayuda, funcionando aún, así que hoy, bueno mañana es el DLC, son las 11 y 20 ahora de la noche, día 14 de diciembre, mañana el DLC, no sé si va a seguir funcionando o no y bueno, ayer lo hemos pasado super bien en el directo, hay 400 me gusta, 3000 visitas hemos llegado y estábamos como 100 espectadores o así en el directo soltando dinero ahí, en fin, que lo podéis ver, vale, que aquí está arriba, vale, creo que aparece aquí arriba, le dais y lo podéis ver, vale, ahí hemos estado invitando a mucha gente y bueno, pues si queréis que lo haga más veces, a ver si llegamos a los 150 me gusta en este vídeo y lo haremos la próxima vez, vale, así que empezamos, lo primero que necesita es super importante un Easy para duplicar o si no, cualquier otro coche, depende, si quieres ganarte dinero, pues un Easy, una Slapman o coches del taller de arena, de arena war, y si no, pues da igual, que puedes duplicar cualquier coche, pero no todos te van a dar mucho dinero y luego, centro de operaciones con plaza de aparcamiento, vale, una vez tenemos eso, ya estaremos listos, necesitamos búnker y, hombre, sin búnker no puedes tener centro de operaciones y pues nada, lo primero que voy a hacer es meter el Easy, lo guardamos en el centro de operaciones y luego lo sacamos y lo dejamos en la entrada del búnker vale, en este caso lo tengo aquí y ya lo tenía adentro en el centro de operaciones, así que lo dejaré aquí, ni siquiera lo voy a tocar vale, lo de la puerta es opcional, lo de la puerta no siempre funciona ni nada que a veces vuelve si la puerta estará cerrada o lo que sea, en fin, que eso solo para que se guarde en el servidor de que has dejado un coche en el búnker vale, pero no tiene nada que ver, o sea que no tiene ninguna importancia así que lo dejamos ahí en la entrada y lo que hago es irme al club nocturno, al entrar al club nocturno con un Buzzard por ejemplo vale, no podemos irnos con la operación MK2 ni con coches personales puedes coger un coche de la calle o ir a pie o lo que te dé la gana pero no coches personales ni ningún vehículo de club de moteros ni nada de eso o sea que no tenéis que llamar al mecánico para nada nos vamos en un Buzzard por ejemplo, o si no coges un coche de la calle y te vas así que nada, lo voy a poner aquí en cámara rápida para llegar antes ese truco sigue funcionando, es más difícil que antes antes salía pues de 10 veces, te sale 8 veces ahora de 10 te puede salir 3 veces, como mucho pero funciona, vale, y es solo sin ayuda, así que bien lo podéis aprovechar hoy hasta que actualicen el juego mañana el día 15, sobre las 11 o 10 y media o así, actualizarán el juego, vale es sobre las 11, 12, 10 y media por esas horas, más o menos, a la hora de España y nada, aquí le voy a entrar al club nocturno y lo único que tenemos dentro del club nocturno es un Dunefav vale, que se compra si tienes la misión hecha del centro de operaciones se compra con 800.000 dólares y si no, pues se compra por un millón no sé qué aquí lo que os quería enseñar es la hora pero como no, al final lo grabé con la capturadora pero bueno, ya estamos aquí y lo único que tenemos que hacer chicos es ponernos en el asiento del conductor y pulsar aceleración y botón derecha más o menos a la vez pero primero va botón derecha, vale o sea, botón derecha y aceleramos todo el rato mantenemos hasta que nos saque a pie vale, que nos saque a pie a veces lo que hace es aparecer en la calle con el coche y de repente se quita el coche bien, si por ejemplo sales sin el coche muy bien también lo único malo es que a veces sales con el coche si sales con el coche lo único que tienes que hacer es cambiarte de sesión y volver a hacerlo no te queda otra opción así que nada, voy a darme de alta voy a quitarme esto voy a darme de alta en SokuroServe y nos vamos a nuestro búnker vale, como os decía antes nos vamos en un bucear nunca vamos a coger un vehículo personal porque si coges un vehículo personal el coche que dejas en el búnker o sea, desaparece y se vuelve a su garaje así que nada, ahora tenemos que volver y el coche tiene que estar dentro o sea, donde lo hemos dejado antes sé que falla mucho la verdad porque antes era muy fácil porque tenías que presionar los dos botones a la vez y ya está pero ahora tienes que pulsar más o menos a la vez pero primero va botón derecha o sea, te sientas en el asiento del conductor botón derecha y medio segundo después aceleración todo el rato pero mantienes pulsado hasta que te saque a la calle sin vehículo vale, aquí tenemos el coche aún así que bien nos montamos y lo guardamos en el centro de operaciones súper importante nos tiene que salir el mensaje de si quieres sustituir este Easy por o sea, este coche por el coche que tienes dentro así que le damos que sí y fijaros como se me queda el coche por ahí esto es normal, vale si os pasa, que no pasa nada así que esperamos que se meta ahí dentro y vamos a llamar al mecánico para que veáis que se ha duplicado y todo es un trucazo que es fácil como habéis visto, solo sin ayuda pero a veces cuesta lo entiendo, lo sé muy bien y pues es el único que tenemos, vale llevo estos, creo que tres días o así sin subir trucos es porque no hay nada nuevo o sea, hice directos hice primero regalando o sea, chetándole una cuenta a un suscriptor y hice el segundo directo también lanzando dinero o sea, bolsas de dinero para un montón de gente estábamos como 30 personas la sesión o así y se bugueaba el juego todo el rato y luego pues he subido este vídeo porque es el único que funciona y luego pues lo subo antes antes del DLC por si lo parchean así que lo subo ahora y lo hacemos mientras podamos hasta mañana así que si te está gustando el vídeo déjate un like ahí por favor para que para ayudar nada más y pues nada vamos a llamar al mecánico para que veáis que está duplicado que antes teníamos un Lunefaba ahí y ahora tenemos un Isi ahí y un Isi aquí o sea, un Isi en el centro de operaciones y el original que teníamos se va al club nocturno ahí está así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva mucho y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao y hasta mañana chau chau chau